En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que vino, que viene y que vendrá a este Adviento, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Desde ayer hemos iniciado este hermoso tiempo que nos quiere ayudar a prepararnos para vivir realmente el misterio de la encarnación. No somos dignos, como expresa hoy día el centurión, de tan gran regalo. Queremos que Cristo vuelva a nacer en nuestra casa y en el seno de cada familia cristiana. Pero ante todo, tenemos que preparar el pesebre del corazón. No somos dignos de que Cristo pueda nacer entre nosotros, pero es un regalo que nos trae el Salvador. Tenemos cuatro semanas hasta la noche buena para ir haciendo vida una disposición, en primer lugar, interior. ¿Qué espacio tengo que hacer en mi corazón para que Cristo nazca? ¿Qué espacio tengo que hacer en mi vida para darle tiempo a las cosas realmente importantes, que también son las cosas de Dios? ¿Qué mirada generosa tengo que extender hacia el prójimo para también ayudar a muchos que están a mi alcance, a mi alrededor, con una actitud de genuina solidaridad? Al modo de María, quisiéramos visitar a los que están lejos, quisiéramos acercarnos a los que necesitan. El tiempo de adierto es también una oportunidad privilegiada para desarrollar espacios a la reconciliación y a la paz. Y así, cada uno puede ir preparando su casa para que Cristo vuelva a nacer entre nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este tiempo de espera, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.